Nosotras y nosotros tenemos gran preocupación por la situación país, a pesar de que se han intentado replicar algunas estadísticas donde dice que el desempleo ha bajado, realmente lo que ha bajado son las personas buscando activamente empleo. Entonces eso también nos preocupa bastante a cómo viene a afectar la situación económica del país, cómo eso también viene a afectar la recaudación de impuestos a personas en empleos formales que paguen, por ejemplo la seguridad social, entre otras cosas, que sabemos que vienen a afectar la integralidad de la situación país. En el tema preciso de educación sí creemos que hay una situación crítica, empezando desde inclusive Sencinais hasta Educación Superior Pública. ¿Por qué? Porque primero que todo se sigue un año más, si seguimos bajo la misma lógica se va a seguir violentando el mandato constitucional del 8% del PIB, que debe de destinarse a educación, no se ha cumplido, y es una de las denuncias que inclusive ha hecho hincapié distintos movimientos y espacios. También creo que es importante señalar la regionalización de las universidades públicas, la posibilidad de poder planificar en un corto y mediano plazo. En este momento las universidades sólo pueden planificar en el corto plazo sus intervenciones y sus acciones más allá de la docencia. Entendamos que la universidad pública no únicamente viene a formar personas profesionales en función de las necesidades del país, pero también tiene una incidencia enorme en investigación y en acción social en las comunidades, que también son una parte medular de la acción que tiene la universidad pública. Otro tema que se discute es cuando el gobierno está imponiendo índices, hay que entender que son rendimientos, ¿verdad? Bueno, me hacen esto, entonces, ¿cómo interpretan ustedes esta, como una intervención del gobierno, como una imposición, como un maniatar al sector universitario? Sí, de cierta manera, a ver, viene a maniatar, voy a usar su término. Pero no limita. Sí, a limitar a la universidad pública y lo que le aporta al país, porque soy insistente, la universidad pública no únicamente forma a personas profesionales, sino que también tiene extensión en las comunidades, sobre todo en comunidad rural. La universidad pública hace investigación, por ejemplo, en el sector agrícola, mejora semillas, las adapta, adapta cultivos a las realidades del país como tal, ¿verdad? No es que estamos comprando una semilla que está adaptada a las condiciones de producción de Estados Unidos, que tiene condiciones climatológicas e inclusive de suelo muy distintas a las nuestras. La universidad pública está ahí, hombro a hombro, con el productor nacional para garantizar mejores condiciones, mejor rendimiento, plantas o cultivos más fuertes y resistentes a plagas o a otras condiciones. Está ahí en el sector salud haciendo investigación que se le da gratuitamente a la caja costarricense del seguro social para que ésta pueda seguir atendiendo a las personas. Esto viene a limitar, o sea, a ver, las acciones que ha tomado el gobierno de la república viene a limitar la posibilidad de que la universidad pública, las cinco universidades públicas puedan trasladar su conocimiento y puedan utilizar la infraestructura y el personal que tienen ponerlo en función del país. ¿Se le hicieron en alguna forma entonces la autonomía de las universidades? ¿Su derecho a elegir, a decidir por qué camino y cómo y con qué tiempos? Sí, bueno, creo que en la definición más pura aún la universidad mantendría su autonomía ya que es la universidad quien determina cómo y desde dónde va a destinar sus presupuestos pero ciertamente se está minimizando el músculo de acción que tiene la universidad pública para seguirle aportando a aquellas personas que no están en este momento dentro de, cursando una de las carreras universitarias pero que sí se ven beneficiados y beneficiadas directamente de la universidad pública. Como digo yo, en investigación, en servicios, en extensión docente, perdón, en trabajo comunitario universitario donde la universidad pública pone a funcionamiento o pone a disposición no únicamente el recurso humano pero también la infraestructura y las personas profesionales del más alto nivel para que estén en función de las comunidades sobre todo aquellas rurales y más necesitadas. Diputada, el hecho de que estemos a menos de lo que manda la Constitución para el presupuesto educativo, ¿hay detrás alguna intención de que se favorezca al sector educativo privado? No podría afirmar eso, pero ciertamente es una muy mala señal, al menos desde mi óptica, de la democracia o de la perspectiva de la democracia que tiene el Poder Ejecutivo en la actualidad, de poder entablar diálogos que sean oportunos y que realmente cumplan con un lapso adecuado de la discusión que tenemos que dar como país alrededor de nuestro sistema educativo, no únicamente con el sector universitario pero también con el sector educativo como un todo. El tema de infraestructura, el tema de plazas docentes, las condiciones de las personas docentes, inclusive los retos que han tenido las personas que ejercen la docencia y que brindan servicios complementarios ante la pandemia, cómo ha sido reinsertarse en la dinámica presencial al 100% después de todo lo que hemos vivido como país y como planeta después de la pandemia, han sido temas que no hemos podido o que no se han visto integrados a esta discusión del presupuesto porque claramente pasa por un tema de recursos el poder garantizar una educación pública de calidad. Diputada, finalmente, ¿cuál sería su reflexión ante las autoridades educativas y ante el propio Presidente de la República con respecto a que esta discusión termine sin gran desgaste de tiempo y energías en un puerto que sea justo, que sea eficiente para la población? Sí, bueno, a ver, sí me parece un poco preocupante como me enseñó anteriormente el hecho de que las discusiones estén empezando, se vayan a empezar el día de mañana, que estemos a muy corto plazo, esto pues señala un poco la falta de apertura que existe de parte del Poder Ejecutivo y por otra parte creo que esta posición rígida al no ceder y a no querer ver las peticiones que no tienen únicamente los muchachos y muchachas universitarios, también padres de familia que están preocupados por las instalaciones donde sus hijos e hijas reciben educación pública, que tengan el recurso docente para que todas las niños y niñas de este país puedan recibir lecciones adecuadamente y de acuerdo a la malla curricular. A ver, esta negación del espacio de diálogo, de apertura e incluso debatir y trabajar con las universidades públicas que tienen, insisto, un recurso muy amplio y muy rico de avanzada en materia incluso que podría fortalecer la docencia tanto de primaria como secundaria, da por lo menos para nosotros una muy mala óptica, perdón, una muy mala señal desde nuestra óptica y que yo creo que definitivamente va a tener, va a ser parte de un desgaste por parte del Poder Ejecutivo si no reflexionan acerca de sus posturas y de su abordaje de esta situación. Bueno, se me antoja otra situación, por ejemplo, cuando hablamos de educación a veces pensamos en aulas, edificios, artefactos, pero el tema de educación, ahora que usted mencionó familia, es un tema de familia. Claro, sí. A ver. En todo sentido. Claro, verdad. Inclusive ahora estamos discutiendo jornadas 4 por 3, jornadas de 12 horas. ¿Cómo se adaptaría el sistema educativo, verdad? Teniendo en cuenta que nuestro sistema educativo primario tiene lecciones por la mañana y lecciones por la tarde. ¿Quién se hace cargo de esos menores de edad? ¿Quién va a cuidarles? Si seguimos impulsando este tipo de jornadas y la educación primaria no puede adaptarse, ¿verdad? Por el tema de infraestructura, por el tema de docentes. Entonces, si no tenemos la forma de que esos niños tengan cuidados durante todo el resto del día, pues eso también va a implicar un problema para la educación pública. Entonces, no podemos separar una cosa de la otra.